Regresamos con Transmisión Especial Regresamos con Intermisión Rédор Neok Y Y ¡Qué lindo está este público! Tal o cual que está creyendo que ya no doy ni la hora Son más que las campanas de la caneta de Roma A por saber que se anima, que la firma mi mandola Clarínete no es violín, mi baraja es perinola No es por qué lo digo yo, sino que lo han comentado Mi nombre de Boquepoca hasta Colombia ha llegado De moda que canta sabroso, de moda que Dios me ha ayudado Yo soy una morena fina, que no me traga sin boca Y el que me traga le queda al barujo atravesado De moda que sí, de moda que yo De moda mayosa, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda que yo, que yo, que yo De moda no hay otra, solamente yo ¿Cómo dirían ustedes en el coro? De moda que sí, que sí, que sí De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí, que sí, que sí De moda no hay otra, solamente yo ¿No se oye? De moda que sí, que sí, que sí De moda no hay otra, solamente yo De moda que sí Hola, 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 muy buenas noches Qué bueno, qué sabroso estar parrandeando con todos ustedes La música de Venezuela presente Y nosotros, y digo nosotros, porque ustedes también van a bailar, van a cantar, ok Quien no sepa bailar, no importa, mueva aunque sea un pie Aunque sea la mano, cualquier cosita que mueva, ok Pero aquí vamos a alegrar esto, ok Levante aunque sea un pañuelo Aunque sea un pañuelo, vamos Cuando yo llegué a este mundo Recibí mi primer golpe Y enseguida fue el segundo Sin disculpas ni perdones Desde entonces para acá Me ha golpeado tanta gente Que el dolor y la maldad Ya se ha hecho resistente Por eso es que no me duele Ni me importa lo que te hagas Ni me importa lo que te hagas Ya conoce los papeles Si me la hacen, me la paga Si me la hacen, me la paga Todo el mundo me ha pegado Y con malas intenciones Que podrás hacerme tú Que me duela y que se note Que me duela y que se note Tú aprendías a pegar Mientras yo aguantaba golpes Mientras yo aguantaba golpes Es el que pega No es quien gana, gana aquel Queda soporte Gana aquel que da soporte Venga, pa' que vea Venga, pa' que vea Venga, pa' que vea Y yo aguanto lo que sea Venga, pa' que vea Venga, pa' que vea Venga, pa' que vea ¡Pega! ¡Sabroso! ¡Eso! ¡Saludo a todos mis paisanos del Estado Apure! ¡Eso! ¡Arma, maestro Jesús Tenefe! ¿Dónde están los bailadores? Aunque sea con un pañuelito, ¡vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, mi Venezuela! ¡Eso! Por eso es que no me duele ni me importa lo que me hagas Si me importa lo que me hagas Me conoce los papeles y me late, me la pagas Si me la haces, me la pagas Todo el mundo me ha pegado y con malas intenciones ¿Qué podrás hacerme tú? Que me duela y que se note Que me duela y que se note Y tú aprendías a pegar Mientras tú aguantaba golpes Mientras tú aguantaba golpes El que pega es quien gana, gana Aquel que pasó por té Bueno, aquel que pasó por té ¡Pega! ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Para que vea! Pega, pa' que vea, pega, pa' que vea, que yo aguanto lo que sea, pega Pega, 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 pega Que bello, púpale, fabroso Que bello suena la música más hermosa del mundo Y es la música nuestra Yo quiero que me le brinden un fuerte aplauso A la música más hermosa del mundo La música de Venezuela ¿Dónde está la gente de Caracas? Caracas, 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 Caracas Bueno, muy agradecida Primeramente quiero darle las gracias al señor alcalde Por la invitación A toda la gente que ha hecho lo posible, lo imposible Ha trabajado duramente, pero duro Para llevar este hermoso evento Durante todo este tiempo Varios días Suena Caracas Alcalde Muchas gracias En nombre de todos mis colegas En nombre de la música De Venezuela Estamos muy agradecidos Gracias A todos ustedes Por venir esta noche A acompañarnos Ya viene Luis Silva Viene Silvestre Dango O sea que vamos a bailar, compadre Este público está maravilloso No, está muy bien Está muy bien Pero así griten A los artistas nuestros Viene Fabiana Fabiana Luis Silva Luis Silva Y viene Silvestre Dango Pero también No, pero la música no está presente Seguimos Yo le voy a dedicar esta canción A todas aquellas personas Que se sientan enamorados Esta noche Todos los enamorados Y que me levanten la mano Los enamorados Porque uno tiene que estar enamorado Aunque sea de la vida, compadre Sabroso Para todos los caballeros De don Pedro Felipe Sosa Caro Una de las plumas de oro de Venezuela Perdóname 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 Por tantos y tantos sueños Imaginaba posible Sin llegar a despertarme Perdóname Por el mundo de ilusiones Que quise con tu cariño Convertir en realidades Después de quererte así Sumergida Sumergida en la locura Por causa de tanto amarte Perdóname Si te juro Sin temor Equivocarme Que en el resto de mi vida Ya no vuelvo a enamorarme ¡Ay, aléjole! ¡Ay, aléjole! Por ellos Que le pagan a uno Yo diría que bien Le pagan a uno malo Mal, mal, mal Maluco ¡Arta maestro! ¡Eso es! ¡La música de Venezuela! ¡Arta maestro! ¡Arta maestro! Perdóname Perdóname Por haber puesto mis ojos En esa estrella lejana De tu cielo inalcanzable Perdóname Oh, destrozame la vida Negándome tu cariño Si no quieres perdonarme Perdóname Perdóname Por haber puesto mis ojos En esa estrella lejana De tu cielo inalcanzable Perdóname Oh, destrozame la vida Negándome tu cariño Si no quieres perdonarme Al fin y al cabo da igual Sin la vida Sin tu amor Es morir a cada instante Perdóname Si nadie puede arrancarme Si nadie puede arrancarme La felicidad de amarte Perdóname Que te quiera Como no te quiso nadie Al fin y al cabo da igual Sin la vida Es sin tu amor Es morir a cada instante Si nadie puede arrancarme La felicidad de amarte Perdóname Que te quiera Como no te quiso nadie Sabroso nadie Sabroso 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 Amor de mis sueños No sé tu nombre Porque te llego en la mente Y lo sigo con orgullo Y de manera elocuente A ver más y de tu llano Es algo que me encendese A ver cuándo roja es tigre Y de esa paga incudese A ver cuándo pillo el toro Cuándo el ganado regrese Cuándo la fiebre se planta Por sacerse a la serpiente Y levantaré el suelo Cuándo la presa lo muerde A un árbol Encontrarte la corriente y montar un buen caballo como todo el jinete Calocando tu sabana norte, sur, este y oeste Y cantarte sin ti de un arpa arriba del tenorete Apure cuando te quiero, apure que bello eres ¡Eres! ¡Abrazo! ¡Dele sabroso maestro! ¡Abrazo! ¡Ay mi Venezuela! ¡Dele sabroso maestro! Yo no he visto la primera pareja de baile chicos Así, zapateadito En tu papá yo me crié Ay, yo me crié cerca de adolescente Recuerdo que desde niña me he cantado y lo de siempre Me inicié en los sitios y con un programa diferente Donde no hubo la prea Hubo la prea, no se enseño feliciente A dar los primeros pasos, como todo yo voy docente Muchos son los festivales donde salí airosamente Airosamente fui labrando mi carrera Hasta el momento presente Por eso todos mis triunfos, te dedico humildemente Porque eres la inspiración de mi museo estoy consciente Y son muchos los cantantes que han salido de tu vientre Eres tierra legendaria, histórica y oferente Hoy estoy lejos de ti, pero siempre vengo a verte Y te brinda este homenaje, te encantó y te lo ofrece Una hija que se honra y que el llanera se siente Sangro ya como la palma, la canalla y el canalete Hago tu mayor guarapo y el armarte los toreses Como el lirio y el marcelto, que la sabana correce Por eso mi corazón es para mi tierra Y todita mi gente Por eso mi corazón Es para mi tierra Y a toditica mi gente Muchas gracias A ver que canción quieren ustedes ¿Cuál es esa? Con lo mío, mío, mío Porque hay muchos artistas Esperando turno Y a mí me gustaría Amanecer aquí cantando Como amanecemos en el llano Amanecer llanero Y allá estuvimos en Barinas En esas hermosas ferias Ferias internacionales FICBEN En un evento bellísimo Me imagino que ustedes lo vieron Estuvimos con una orquesta La orquesta La orquesta infantil De allá del estado Barinas Qué alegría Qué sorpresa Y qué satisfacción tan grande Recibimos todos los artistas Que cantamos Con aquellos pequeñitos Casi todos eran niños Y tocamos y cantamos con ellos Se le rindió un gran homenaje Al comandante eterno Con canciones Que él cantaba en cada una de sus concentraciones Y disfrutamos un mundo Haciendo este bello homenaje A ver qué canción quieren La vecina Bueno pues Vamos a cantar pues De guayabo y guayabo Es que a mí me am O me pintan Y me enamoré De guayabo y guayabo Como si yo tengo el corazón De acero Ya ni sé cuánto he llorado Por todo el que me ha jurado Un amor puro y sincero Aprendí Que en este mundo Hay dos eternos compañeros Inseparables viajan por el mundo entero Uno es el guayabo El no te quiero El guayabo de hoy El guayabo de hoy El guayabo de hoy Este lado tiene sueño Este lado se me durmió No A ver El guayabo de hoy El guayabo de hoy Este lado El guayabo de hoy El guayabo de hoy Y morir por amor Me parece muy mal hecho El guayabo de hoy El guayabo de hoy Y morir por amor Solo Dios Tuvo el derecho Eje Ese guayabo Eso A ver Ovejito Zapatealo pues Ese guayabo Ese guayabo Maluto Quiero que me le briten Un fuerte aplauso Al maestro Jesús Tenete En el arpa A sus muchachos Que le acompañan esta noche Arpa mi viejo De guayabo De guayabo No puede ser Que así me pase la vida Es que a mi me habla Y me enamoro Enseguida De guayabo De guayabo Ya ni se cuanto he llorado Por todo el que me ha jurado Un amor puro y sincero Aprendí Que el que no arriesga No consigue nunca nada Y por el premio De una vida Acompañada Aunque no pierda De hacer otra jugada Aprendí Que en este mundo Hay dos eternos compañeros Inseparables Viajan por el mundo entero Uno es el guayabo Y el otro El yo te quiero El guayabo de hoy 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 Y morir por amor Me parece muy mal hecho El guayabo de hoy El guayabo de hoy El guayabo de hoy Y morir por amor Solo Dios Tuvo el derecho ¡Anda guayabo! ¡Anda guayabo! ¡Esa maestra! Cuando usted quiera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oiga vecina Se lo digo Aquí a mi casa Mejor se va Porque me pone nerviosa Con su rival Con lo mío, mío, mío 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 Pues que usted no ha comprendido Que el guay no se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 por cuidar de mi marido soy capaz de cualquier cosa en brindar a un río crecido o a una tigra mariposa. ¡Ay vecina! ¡Cuidado con esas mujeres! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Eso, mi pueblo! ¡Mi Venezuela! ¡Qué lindo suena la música de la patria, mano! ¡Fabrazo! ¡Fabrazo! ¡Oiga vecina! O hablaré Que allí en su casa el amor no puede ayer No busque aquí, que aquí no se le ha perdido ¿Verdad vecina? No lo sé O hablaré con su marido Que allí en su casa el amor no puede ayer No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Quiero invitarlos el 7 Estaré allá en la ciudad de Arauca En el hermano país de Colombia Así que hermanos colombianos Allá nos vemos el día 7 En un gran amanecer llanero Al lado de don Reinaldo Armas Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Dios me los bendiga Un aplauso para Cristina Maica Estamos bien Transmisión especial Con lo mío, mío, mío Todo mío, mío, mío Con lo mío, mío, mío Y yo me metá